Música Eso es una vergüenza ¿En qué país? ¿Con $2.50 quién va a comprar? Nada, no cansa nada Ni para un dulce Mínimo de tortillas, con cinco pesos, mínimo ¿Con $2.50 qué se compra? No, nada absolutamente, ni un refresco chiquito Es una burla, $2.50 no es No, 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 no No cabe en ninguna cabeza Dáselo a un niño y te dice una grosería Por $2.50, no Si ya se lleva mínimo a la escuela $15, $20 pesos Mínimo Ya $2.50 es una vergüenza ¿Qué te puede decir? Una grosería de parte del gobierno Que suba eso, nada más Y todo lo demás está subiendo bastante Con la gasolina, ¿no? Que va a subir cada mes Ya en cuanto está ahorita ¿Cómo se llama? ¿Se llama? No, ¿No? No, ¿cómo se llama? ¿Por qué se llama? Que Dios le manda al arEl a vivir, nunca vamos a salir de la crisis que tenemos, porque deberían haber puesto un poquito más, o bajar, a menos que no bajen los precios, pero poniendo las cosas no muy alteradas, claro que el pedir mucho para qué, pero es una cosa razonable, pero pues así. No nos alcanza para ni para comer, los productos de primera necesidad te suben el 15, 20%, ¿cuánto aumentan? Un 2, un 3%? ¿Qué es eso de aumento? No es nada, no vives con eso. ¿Para qué tienes un aumento? Gano el mínimo, el mínimo son 70 pesos, yo con 70 pesos no como, son dos chavos, uno en la primaria y el otro en la prepa, los libros están bien caros, con lo que gano no me da, son 500 pesos a la semana, pues ya mira ahorita como está la vida cara, ni con 100 pesos diarios un libro, ¿quieres comer el huevo? ¿a cómo está? Un medio cono de huevo son 60 pesos, y te pagan 100, ¿con cuánto quedan? 40 pesos para mí para los pasajes, ahora también va a servir el pasaje, a donde quieren, yo que subirlo a 10 pesos. Digo que es una burla para el trabajador, parece francamente, nunca, los incrementos, los incrementos siempre son más altos que los que percibimos de salario.